¡Llego el pavo! ¡Llego el pavo! ¡Llego el pavo! ¡Llego el pavo! Y llego el pavo para todos ustedes, mi querido socio, a nivel nacional, porque tenemos una receta fantástica, a base del protagonista que es... ¡El pavo! Exactamente, y no el pavo noriega, ¿no? No, no, el pavo noriega no, después tenemos que echar mucho vino, porque esa cantidad ya está vieja. Pero bueno, vamos a ver entonces la claqueta de los ingredientes, mucha atención y cópienla. Ahí es que tenemos, la papa rellena de pavo y mozarela. ¿Eso? Ingrediente number one. Papas pequeñas. Number two. Queso, mozarela. Number three. 25 gramos de mantequilla. Number four. Carne de pavo. Y ahí seguimos, number... ¡Ay! Mi nombre es... No, no, ese no es. ¡Ay, ay! Ok, orégano. Number six. Champiñones. Number seven. Crema de leche. Oiga, que increíble, usted sabe francés, ¿no? ¡Eh! Ok, listo. Ahí tenemos entonces... ¡Ey! Esperamos que... ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Ey! No, ocho. Ah, ok. No se asustan usted, ¿eh? Oiga, me equivoqué. ¿Qué pasa? ¡Ay, ocho! ¡No hay! ¡Marcelazo, por Dios! Bueno, ahí está. Mire, ya estamos listos acá con todos nuestros ingredientes, listos para cocinarles. Pero, ¿qué hacemos primero? Mira... La protagonista del espectáculo es la papi. El primer paso es la papa. ¿Por qué? Aquí. Vamos a proceder. Primero a lavar la papa, ¿ah? Siempre lavar... Papa lavada. Así como cuando uno se levanta con cara de papa lavada, así más o menos. Oh, no le digas así, que está dando la parándula. Bueno, vamos a ponerle en esto papel aluminio. Y la cerramos. La cerramos. Y vamos a poner toda la papa aquí, ¿verdad? Sígueme, por favor. En el horno. En el horno. Ahí tenemos ya la papa. Y le vamos a poner aproximadamente unos 40, 45 minutos para que se horne la papa, ¿verdad? Exactamente. Por eso que nosotros nos hemos adelantado esta vez, pero así le mostramos el procedimiento. Exacto. Papa envuelta en papel aluminio. Y de ahí, al horno. Ahora sí. Sí, ya. Luego vamos a hacer entonces, a sazonar el papo, ¿ah? Así es. Mire, tenemos aquí una... Filete de papo. Filete de papo, muy bien. Y le hemos agarrado esta vez de la parte de la pierna. Y le hemos echado sal, pimienta, y le hemos puesto ajo y polvo. Exactamente. Sí, veis, calmo, la tenemos, le damos la vuelta. Ah. A esta sartén le vamos a agregar un poquito de aceite. ¿Y dónde está el aceite? Acá está, tómenlo, mi amore. Ok, perfecto. Póngale. Vamos a poner el aceite, mira, con ese chorrito fantástico el aceite en nuestro sartén, ¿eh? Exacto. Nosotros ahí le estamos poniendo aceite de cilantro, calme, ¿eh? No está bien. Está bien, perfecto. Está bien, mira. Y luego de esto vamos a proceder entonces a freír nuestro pavo. Ahora nosotros vamos a freír este pavo, pero si usted en la casa tiene algo de esos fiambres que le han... ¿Eh? ¿Le sobraron? ¿Por qué lo mira lo camarógrafo y le dice así, fiambres? ¿Cara de hambre? ¿Cara de hambre? No, no, no tiene cara de hambre. No, si es que le ha sobrado, por ejemplo, a veces uno compra pollo ornado. Pollo podría ser, ¿eh? Tenemos resto de pistago, tenemos ahí una picadita de jamón que siempre está sobrando. Efectivamente. Eso también lo podemos utilizar. Exacto. ¿Vale a la cuarta? Chorizo, perfecto. Excelente persona. Pero bueno, vamos a seguir cocinando nuestro pavo con papa rellena y champiñones. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? Venga por acá mi querido Cristian. Quiero que vea. Ahí tenemos el pavo, ya está hecho. Esto, qué rico. Aquí tenemos el pavo todavía en nuestros trocitos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agregarle, mira, mira, vamos a agregarle un cuarto de mantequilla, mira, ¿eh? Un poquito de mantequilla y la vamos a poner aquí en la sartén, ¿eh? Mira, vamos a poner aquí. ¿Por qué razón? Para que la mantequilla se vaya derritiendo y vamos a poner los champiñones y vamos a poner también... Los deditos de... Los deditos, los cuadritos de jamón aquí, ¿verdad? De pavo, ¿eh? Todo el día de hoy un todo de pavo, ¿eh? Es una maravilla. Sí, estamos haciendo bastante porque los camarógrafos tienen hambre. Huevito, ¿tú quieres comer pavo hoy día? Sí, ya le volvieron la piña. Ya se volvieron la piña, perfecto. Vamos a agregar entonces los champiñones que ya estaban previamente cortaditos, ¿eh? ¿A usted le gustan los champiñones, yerbita? Me encanta. Claro, a todo el mundo le gustan los champiñones. Bueno, no a todo el mundo, pero a la mayoría le encantan los champiñones, ¿eh? Entonces, vamos a poner... El que come champiñón es aniñado, yo como. ¿Usted lo que come hongo entonces, pues? No, este es el cholo. Oiga, qué es lo que pasa. Bueno, entonces, oiga, apúrese con los champiñones, pues. Ahí está. Aquí va. Aquí tenemos los daditos de jamón de pavo. Vamos a ponerle un poquito más de mantequilla. Ahí vamos. ¡Eco! Vamos, seguimos sufriendo, le vamos a subir la llame. Ah, exactamente. Vamos a sufrir. Eso, denle, denle la cuenta. Ahí vamos. Ahí estamos, ahí estamos. Perfecto. Otra vez, vamos a poner la mantequilla. Y comenzamos entonces, junto con la mantequilla, los trocitos de pavo, trocitos de jamón de pavo y los champiñones, a darle la vuelta, para que se vayan mezclando los jugos, los sabores, porque esto va a quedar riquísimo, de rechupeté, dijo la pili. Así es, de rechupeté va a quedar, mire. Denle la vuelta, denle la vuelta, como el jamón de pavo ya está prácticamente hecho. Este huevito se hace coger odio. Así es, denle la vuelta. Eso también. Le vamos a poner también el queso mozzarella. El queso riquísimo, mire cómo se va a ir derritiendo el queso. Eso, pero vamos a dejar un poco para después, cuando saquemos la papa y la hayamos rellenado, la vamos a poner a gratinar en el horno. Exactamente. ¿Entiendes? Eh, efectivamente. Porque qué rico que va a quedar. Ahora sí, denle la vuelta, denle la vuelta. Vamos a seguir dando la vuelta. ¡Dame la vuelta! Este huevito, lo voy a odiar a la comida. Es sabroso, sabroso. Miren cómo se va derritiendo el queso. Miren, miren, por favor, miren. Miren cómo se comienza a derritir el queso. Miren, miren cómo se comienza a derritir el queso. Espectacular. Fantástico, eh. Y ahora... Se viene la crema de leche. ¡Qué rico! ¡Mmm, delicioso! Ah, miren. Eso, oh, miren. Ahora sí, se ahogó el pavo. Ahora sí, denle la vuelta, denle la vuelta. Está bien, está bueno. Está bueno, está bueno, está bien. Ya huele, ya huele. Ya huele, ya huele. Pili huele a dos kilómetros cuando hay comida. Mire, Matías Ale, está con la boca abierta. ¿Qué le vamos a guardar? Matías, 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 es un gran personaje, Matías. En cambio, miren, los camarógrafos, todos están haciendo... ¡Ya, Matías, se va a llevar! Ah, sí, están ahí que ropa un puño en aquí. Bueno. Ahí está. Listo. Ahora, cuando ya este lo vamos a dejar supliendo un poquito más... Exactamente. ...para que los sabores se impriman. ¿Es decir, qué? Se impriman. ¿Y qué crees? Que un impresor es un sartén. ¿Qué dices? Se impregnen, se dice. Se impregnen. Se impriman. Se impriman, así, en la nariz mía. Eso se expriman. Y de ahí vamos a sacar la papa, la vamos a cortar por la mitad, le vamos a sacar la papita y se la vamos a mezclar también. Perfecto. Gracias, Matíasita, gracias. Espera, estamos haciendo ya nosotros, nuestras papitas están bastante bien y nosotros... ¡Que me queman las manos! Sí. Porque el resto de papas que le sacamos, se lo vamos a ir sumando acá, a nuestro condumio. ¿Eh? ¿Qué te digo? ¿Un condumio? Ah, ¿y a qué hora viene el condumio? Le voy a decir a la profesora que le enseñe la palabra condumio. Condumio. Eh, dícese de la palabra... Ah, no sé. Bueno, es cierto lo que está la profesora, la maestra, la extrañamos. Lo viernes, ella viene siempre lo viernes. Mañana, pasamos mañana bien entonces. Ojalá que venga. Perfecto, sí, porque ella lo que enseña me encanta. Bueno, de ahí, vamos a ir, le hacemos estilo canojita y la vamos a ir rellenando. Mire qué rico, ñam, ñami, para que todo el mundo está que se saborea. Y mientras nosotros la estamos viendo, mira, está la plaqueta de los ingredientes para que usted, si no lo alcanzó a copiar, lo copie en este momento. Mira, lo vamos a poner, porque lo vamos a poner, mire, con el queso mozzarella y de ahí lo vamos a mandar al horno. Le ponemos orégano y lo mandamos a gratinar al horno. Eh, gratis. Mientras vamos a hacer lo otro, gratis van a comer los camarógrafos. Gratis van a comer todo esto, mire tú, ahí vamos. Eh, vamos a gratinarlo, vamos a cerrar el horno. Eh, perfecto. Y vamos a hacer eso. Esto es la selva. Qué lindo, eh. Vamos a seguir rellenando porque hacemos mucho. Oye, por cierto, y ahora quién va a hacer... Eh, quién va a probar entonces el día de hoy, si no está la probando la oficina. Eh, ¿quién quiere probar? A ver, chicos, ¿quién quiere probar? No, no, no. Gustavo dice, Gustavo dice, ¡eh! Yo, claro. Ok, bueno. Chiquilín no quiere, no quiere probar porque está... Miren, ¿dónde está la pila? Y para que aproveche que es la primera vez que va a poder probar ella, y no Marisela. Jajaja. Sí. ¿Dónde está la pila? Nosotros estamos terminando nuestro pavo relleno. Eh, nuestro papa. Papa relleno, con pavo y mozzarella. Eso, con papo, pavo y mozzarella, papa, tomate, lechuga y tomate. Eh, miren, esto es para adornar el plato. Eso es claro, el plato, sí. ¿Cuánto plato le costó? Eh. No, es barato el plato, es barato. Es barato, es barato. Claro, gracias. Bueno, dame a la gachita. Ok. Ahora sí. Niña Pili, venga a probar. Pili. La Pili, oye, venga, 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 Pili, venga para acá. ¿Ya que me llamaron? Claro que sí. ¿Ya que pasaba por aquí? ¿Ya que pasaba? Oye, usted que no le gusta comer. ¿Puedes probar? ¿Puedes probar, por favor? La exquisitez. Eh, gracias por destrozar el plato. El pato. Ay, qué lindo, rico. Qué rico. Oye, mía, usted va a tener un hijo usted que hay en el pato. Ponga ahí otro. Por Dios, es lo que le hiciste. Bueno, gracias, cuadro, hasta mañana. Lo vemos mañana. Madre, te amo. Y Dios suegra, la amo. Llego el pavo. Llego el pavo. Llego el pavo.